...expedientes abiertos en contra de los jugadores Béder, Caicedo y Máximo Vanguera de los registros del Club Barcelona y luego de un análisis de cada uno de los casos ha resuelto en el caso del jugador Máximo Vanguera por no encontrar mérito a alguna sanción archivar el expediente sin aplicación de ningún tipo de suspensión y sanción al jugador en el caso del jugador Béder, Caicedo asimismo la comisión ha hecho un análisis el jugador ha reconocido su comportamiento erróneo durante el clásico del astillero ha pedido las disculpas debidas de su comportamiento indicando que es una situación que él jamás lo ha hecho por situaciones propias de cómo ha sido el partido el empate en los últimos minutos que producto de la calentura del momento procedió a actuar de esa manera entonces la comisión ha hecho un análisis considerando las disculpas públicas que ha hecho el jugador y aplicando el código disciplinario de la FIFA ha procedido a sancionarle al jugador con dos partidos de suspensión esas son las resoluciones que ha tomado la comisión disciplinaria y para eso les hemos convocado para informarles a ustedes al respecto que se ha hecho son organized temas importantes o surgiendo el huecador que se ha hecho una situación amplínea realmente es una detena de la situación pero cuando se les envió la acción